Hola que tal amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su canal deportivo por la banda del Toluca FC. Toluca fue una de las peores defensivas de la historia de la Liga MX en torneos cortos. Ignacio Ambriz firmó uno de sus peores torneos para el Toluca al registrar una marca de 36 goles, estando cerca de igualar el récord de goles concedidos en este formato. El equipo de Toluca consumó una de sus peores temporadas desde que se instauraron los torneos cortos en el fútbol mexicano al pagar la multa económica por ser uno de los tres últimos lugares en la tabla del cociente. A pesar de que se reforzaron para este torneo, Ignacio Ambriz no logró encontrar solidez defensiva, algo que le pasó factura durante todas las jornadas ya que fueron la peor defensiva con 36 goles. El cuadro escarlata firmó uno de sus peores registros, siendo uno de los clubes que más goles han recibido desde que el campeonato se disputa con 18 equipos, estando cerca de igualar la marca que ostenta Veracruz con 40 goles en el Apertura 2019. Igualmente Veracruz recibió 38 goles en el Apertura 2016, misma cantidad que recibió Tecos en el Apertura 2007. Sin embargo, siguen estando lejos del récord de más goles recibidos en torneos cortos, el cual lo ostenta Puebla con 45 anotaciones en el verano 2002, recordando que aquel torneo se jugó con 20 equipos. Los leemos, los escuchamos, muchas gracias por ver este video, si te gustó no te olvides de dejar tu like o suscribirte a este canal para que te lleguen más videos relacionados a los diablos rojos del Toluca, síguenos en Por la Banda del Toluca FC.